Hola Amir, Amir Hola papetito Besito, besito, besito Amir, que asco El que lo hace mejor va a ganar Jejeje Ahorita te va a peinar La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Cuidado mami Hola Jejeje ¿Qué es eso un tornerito? Cuidado te muerde pensando que es alfalfa Esa es su Esa es su Un saludo acá 110 Mira su lengua La vaca Lola, la vaca Lola Vamos, vamos hijita Angie, trae a tu primita Angie, trae a tu primita Papito Uy, yo te doy una sola agua Papá, no son holpes Esa es la broma Esa es la broma Estamos en En la planta Lechera Se que se come sano, se come rico Están en los helados Y esta es la broma Papá, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, ¿qué es eso? Su baba, ve No, una mosca Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, que se lo mete dentro Casi lo jala ahí Hola, plantita Toma Te invito a... Te he recibido Mira, mira El establo como se hace ya Así se hace Así se hace Así se hace Así se hace El establo Por acá no van a darme a la comida Ay, qué linda esa carita A ver Toma, papá Mira Le voy a dar al almuerzo Le voy a dar al almuerzo Toma Mira, mira, mira Hay que darle Ah